muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo ball opening bienvenidos a un pequeñín ball opening ya que sólo vamos a abrir tres bolas dos van a ser ojeadores que nos va a salir una caca y uno será un representante estrella a ver qué es lo que nos sale así que venga vamos allá con estos ojeadores y la categoría es pierna buena derecha aquí las posibilidades son como siempre mínimas y nulas no tengo esperanza ninguna de que salga lo bueno pero quién sabe oye quién sabe venga vamos bolita vamos bolita vamos allá bolita vamos allá bolita vamos allá bolita para tengo una buena por dios para tengo una buena por dios bola blanca bola blanca sahab iraní vamos ahora a por el último ojeador que su área de especialización es presión conservador vamos a ver esperanzas nulas como siempre antes una blanca y ahora qué será ahora qué será madre venga a tomar viento ya para ti para ti una puta de bronce tío una puta de bronce rómulo si rómulo y ramo rómulo y ramo rómulo y ramo que mierda hombre que mierda a la para casa rómulo bien ahora vamos aquí por las 250 monedas y no sé qué abrir tío si un delantero si un centrocampista si un defensa venga vamos a por el delantero y que sea lo que dios quiera venga vamos allá por favor la puta bola negra y si no pues que me salga algo decente tío algo decente solo pido eso algo decente venga ahí vamos vamos nada tío se va a parar se va a parar una puta amarilla puta amarilla a ver quién es a ver rivieri tío rivieri qué es esto tío qué es esto qué es esto qué es esto qué es esto chaval francés qué es esto tío qué es esto qué puta desesperación con las bolas chaval hasta los huevos de las putas bolas bueno sí 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 Gracias por ver el video.